Muchas gracias por estar con nosotros en Traingeniería Mental, Reprograma su mente y transforma su vida. Mi nombre es Israel Vargas, quien le da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, Skype, YouTube y todas las redes sociales. Todos los miércoles de 2pm, 3.30pm, hora de la costa este de Estados Unidos. Hoy nos acompañan dos grandes amigas y profesionales en el bienestar humano. Y tenemos a María de Los Ángeles, doctora en Medicina General y licenciada en Psicología Educativa. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra hoy en día? Bien, Israel. Muy bien. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Ustedes, compañeros? Gracias por invitarme. No, ya sabes, siempre aquí para nuestro público estamos presentes y apoyando lo que, pues, necesiten. Y también tenemos además a una querida amiga y a la doctora, los que callamos como mujeres, Ana Morales, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Hola, no sé, tal, buenas tardes, doctora. Me encuentro muy bien, feliz con la que me gustó. ¿Qué te escuchan? 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 Claro que sí, mails. Ya saben, para todos nuestros lectores que nos están siguiendo todos los miércoles, pues, manden sus comentarios y así nosotros les vamos a estar contestando. Doctora, hablemos de la autoestima. Hoy el tema que se va a tratar es el empoderamiento y la autoestima. Así es, así es Israel. El tema que hoy tratamos es sobre la autoestima y el empoderamiento. Lejimos estos temas. Como si decíamos que el muscrito aquí es acercarnos a los intereses de las personas en general y a los problemas que de alguna manera se van desvistando proporcionalmente o que la misma gente comenta. También, porque los libros en lo que trata de no necesitar de la operación y de los desarrollos de todas las personas y de nosotros, de todos. Entonces, como son temas que constantemente se aportan en las diferentes temas que no están oídos, eso me parece importante también. Pero sí, 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 pero primero que debemos decidir es de la autoestima. La autoestima, la palabra dice autoestima. Es un tema near la fría de la Y luego con nosotros, nos va a evaluar con nosotros la autoestima, como nosotros mismos nos vemos en las diferentes especies de nuestra personalidad, por los alentamientos, percepciones, entendimientos, por nuestro propio comportamiento. Nuestra propia percepción de nosotros mismos, en aspectos de psicológico, físico, emocional y de esta forma nos vamos a involucrar con esos sentimientos como que nos rodean, con Dios social, con Dios familiar, cómo interactuamos con nosotros, producto, cliente, relación, hija, primero, sorpresa que somos. Entonces, si yo tengo una evaluación o una discusión muy débil de mi misma como somos, puedo decir que estoy aquí, 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 que estoy aquí. No, 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 no que son gorditos, que son maquitos, que son altos, hubo un buen tratamiento de los niños, ¿verdad? Así. Y todo esto viene desde que somos pequeños, viene desde la familia, desde cómo ellos nos quieren sentir como ellos, cómo nos desarrollamos en este ambiente. Si desde ellos, desde las primeras cercanas de la vida, tuvimos unos niños afectados, apreciados, valorados, que no corren, nos están constantemente reafirmando nuestras acciones, y nos están dando su realidad, nosotros estamos creciendo en este medio de esta forma, como ventana, con esos llenamientos. Pero si a nosotros desde pequeños, nos delitan, nos rechazan, nos dicen a todos que no, nos dicen que no servimos, nos dicen que no juegues, nos dicen que yo les diga, yo les diga, hay un problema más lófugo, en las que cada día es un querer, pero precisamente es por la forma de cultura, y por la forma de la misericordia, y por la misericordia. Sí, lo que se va a decir que las familias, que me entienden, que me entienden, incluso hasta las escuelas, que ya no están en las horas, hacen que la misericordia, que hay que vivir, y me dicen que no se reaccionan, a la forma de respuestas. Sí, y nos vamos con esta, como usted lo acaba de decir, desde pequeños, ¿verdad? Y vemos la diferencia entre un niño, y una niña. Si nos encontramos acá, el niño, que tiene que dar su papá, el chico, el papá, el chico, el papá, el niño, era la niña. Él sí, pero está corriendo, y él, vamos, la niña, pero es la niña. Ay, la niña, vamos a ver, también, es que, el chico, la niña, el ron, desde ahí, creo que, como es parte, nosotros empezamos, desde ahí, a, a no dejar, que sea el mismo, ¿verdad? Que sea, que el chico, está libre, desde el trato. Así es, y a nosotros, que no hay, que contaron, el chico, el chico, el chico, y finalmente, había la palabra, y cuando la tina, que sea, que calladita, sentadita, con izquierda, así, que calladita, y con perjuditos, más amarillos, y que calladita, porque calladita, te ves más bonita, y desde ahí, desde que calladita, te ves más bonita, nos están silenciando, como mujeres, porque estoy, con ese sentadito, que no hable, que me cae, y que no veía, la persona bonita, porque, eso se encorraba, en mi mente, entonces, cuando te duro a la escuela, que habla, o la tina, que habla de la tina, en general, que oigo, cuando te duro a la escuela, yo grito, que no me he visto, en la tina, en la tina, pero yo estoy, en la lista, de los hombres, a los cipas, en la hablas, y me he visto, en la tina, porque te enseñaron, que calladita, que es más bonita, y que los niños, tienen que ser bonita, y los niños, en la historia, la verdad, es que, por ser, un niñal, es que ustedes, nos acumula, que ser en los hombres, y, si tenemos miedo a hablar, entonces, a veces, uno se va, para que, a la tina, de allá, para que, a los niños, no lo vayan, y eso, porque, no le hagan nada, porque, no le hagan nada, porque, desde ahí, yo creo que, nos están bajando, la tina, nos están bajando, la tina, la tina, ¿verdad? que, por este, mencionaba, como, los factores familiares, de los padres, son tan importantes, así, de ahí, nos vamos, a la tina, de la tina, de la tina, que, también, incluso, desde antes del nacimiento, o desde el momento, que, se viva, el niño, ya que llevamos, a los cinco meses, aproximadamente, un niño, que, esto, de 20, ya escucha, y, de hoy, su música, silencio, sangrabal, o, lindas, palabras, de atento, de este tipo, de este bebé, viene sacando, esos sonidos, eh, esas, esas, agarras, o, también, la tina, aquí, entonces, el de ahí, que, lo vamos, siguiendo, porque, dice, que, un 30%, que, lo que, el que, el que nos vive, nuestra autistima, o, lo que hace, nuestra, nuestra autistima, viene, desde antes de las instituciones médicas, pero, desde el 30%, se coman a partir de nosotros, nacemos, y, la gran parte, del hogar, pero, repostada, consolidada, o, alterada, en la vida, por nuestro contexto de, ambiental y social. Sí, es decir, doctora, la nación, no puede olvidar, acerca de los espacios, no, 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 nada, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque se va a caer. Pero ellos tienen que experimentar, tienen que subirse, se va a caer, se va a entender y es un proceso que le está pasando. Entonces, como decía Cana, cuando ya uno cree y tiene uno de sus parejas, entonces, si la pareja, que en México existe mucho machismo, aquí también, bueno, yo creo que por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les haría? Ah, no, pero no se les haría más raro mensaje respecto a tus amigos o a tus amigas, porque tú ya estás conmigo, y yo creo que es lo que les haría. Sí, les he acabado con este machismo, ¿no? No solo en México, no solo en estos países locales, en el mundo interior y en todos estos países latinos, como aquí hay un gran número, hay un gran número de violencia doméstica, yo siempre he dicho que cambiamos de edad, pero no cambiamos de mentalidad, pero es corto de edad. Y eso es porque es una, 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 es una de edad, es una, es una, es una, es una de las no lo que tienes porque te falta precisamente esa fuerza interior para no permitirlo y de tal manera hacia el matrimonio porque lo viviste tanto que ahora no tienes la fuerza interior para decir basta y yo hay que comentar algo también muy importante respecto a cuando si cae un niño o cuando tiene una mala experiencia a veces los adultos tendemos a acudoteárselo a resolver y a sobreprotegirlos como que es el otro lado pero también tenemos que dejarlo que si se caen se levanten que si, claro que no ponerlos en peligro de sus adultos, de correntes como personas que sí que se aprendan a levantar y que sí aprendan a resolver sus problemas porque los adultos se están preparando para el futuro si a mi me dicen mamá, ¿como explico esto? o cuéntamelo, está tranquilo que lo hago no, me digo, vamos a ver cómo, no hay de tranquilo o sea, permitir que ellos vayan resolviendo sus cosas porque eso ya va a favor de ser que los subida al futuro aprendan a resolver sus cosas y no están nada más como esperando que otro lo haga porque no, porque tienen que hacerlos y es parte de la misma educación y formación que le ha traído y es parte de la misma educación y formación que le ha traído y es parte de la razón de la doctora que dice en muchos casos pero con mi papá, tenemos muchos otros padres porque, pero jovencitos adolescentes de 12, 16, 17 años no saben hacer más o menos, la mamá le hace todo la mamá le cocina a la mamá le va a hablar a la mamá, le dice al parco, la mamá le hace todo entonces, el niño, nosotros vamos dejando que aprenda a hacer cosas que va a pasar el día de mañana que como parte nosotros aprendemos a que aprendan a hacer sus cosas para que no dependan tanto de nosotros nosotros estamos ahí para apoyarlos, para ayudarlos a que salen adelante pero es muy importante que como padres les enseñemos a nuestros hijos y pues también como tal, como seres humanos, todos nos debemos saber que importante es para todos los seres humanos, tanto nosotros saberlo para que a los otros como a los otros lo sepan para nosotros mismos porque todo ser humano necesita, es como algo fundamental ser tratado bien, tener acceso a todos estos que son los derechos humanos y ser conocidos, porque yo creo que eso es lo que te pensaría si desde pequeño te damos la oportunidad de hacer las cosas que van a llamar y los reconocidos y que eres valorado por ellos tú vas a crecer en este ambiente como una persona valiosa y cuando tú vas a otro ambiente, es muy simple, es que eres valioso si eres valioso, entonces te vas a saludar lo mejor, ¿no? por eso, ya cuando eres abierto, el reconocimiento de los demás fortalece el intestino, si eres una persona con capacidades, con don que te está desarrollando ya plenamente a niveles y temas pues en todos los ámbitos, allí se fortalece la autoestima porque ustedes están haciendo bien las cosas y lo hago, que en una infraestructura, nuestra autoestima puede fluctuar puede variar a veces muy tirados, ¿por qué? porque yo puedo saber, ella oficial, puede saber que estás haciendo bien las cosas pero acá hay algo, esas personas que vienen a cambiar de quizás los propios problemas y llega y te dice, es que es tan mal, es que es de otro y te presenta todos tus defectos y todas las cosas malas pero que a lo mejor, ¿qué no son cosas malas? son las cosas malas que esta persona está viendo porque son las que esta persona está viendo, claro entonces las proyecta a mí, y dice, ok, yo debo tener una autoestima bien, bien fortalecida, indica que yo estoy haciendo bien las cosas pero también son las humanas, somos seres humanos que de pronto, pues tienen triste habilidades que están pasando y de pronto hay que tener que fluctuar un poquito para que todo estima y tener activar cosas, porque somos humanos, que no somos perfectos y quizás a una de estas personas entremos como en un proceso de evaluación propia es decir, si me siento, yo diría que yo estaba bien yo diría que todo estaba bien, yo estaba haciendo bien pero vienen y me dicen, esta persona que no, es como que hay gente en fin, hay varias personas, hay muchas personas que se critican y todo lo que está haciendo, pero en realidad hay gente que no hace nada entonces, yo vuelvo a criticarlo, pero uno se pone a analizarlo también, no hace nada ah, entonces, pues es importante escucharlos, escuchar y escuchar las ciencias porque también nos ayudan a nosotros, a hacerlos cada vez mejor entonces, no hay que tomarnos para el mismo afecto de las ciencias así es, la verdad y ahorita que dices, afectar la crítica precisamente en la autoestima como que tiene que ver, dentro de los propios factores psicológicos de lo que ya decimos, nos hemos venido construyendo en el proyecto de nuestra vida pero también, como nosotros los asumimos como asumimos eso y, que tipo eh me parece que algo como que sí me parece que como decir es que es importante porque es importante porque es importante o no lo que sí pero bueno, decía de alguna manera desde si como nos venimos construyendo en la autoestima también debemos coerirnos nosotros una cierta flexibilidad permitirnos esa crítica y permitirnosla a nosotros mismos porque eso, de alguna manera también nos fortalece Nos ayuda cada vez a hacer mejor, entonces lo que nos ayuda también muchísimo es honestos, los libros. Nos ayuda mucho para aceptar las críticas, para todo lo negativo. Si tú te enfocas a leer y te preparas, ya acabas como que, ok, está bien, algo constructivo. La política es que ya tenemos el libro de la situación personal, que es el intenso y el 24. Igualmente se dice que es una persona a la educación, una persona que va a la escuela, que se prepara y todo. Pero yo creo que no es, eso es mucho muy importante, pero creo que no lo es nada más acceder a niveles educativos, informales, sino que todos podemos construir más desde como la literatura, como lo dices tú y entiendes. Y creerlo, creerlo, creerlo. Nosotros en nuestro propio ámbito, yo creo que podemos crecer mucho, podemos desarrollarnos mucho desde nosotros mismos. y evitar que la educación también nos fortalece en nuestra identidad. Claro que sí. Ya, pues mis queridos amigos y seguidores que nos están escuchando, vamos a ir a un corte comercial. y regresamos con ustedes nuevamente, así que no se vayan, ok, que vamos a seguir aquí con ustedes. Y ahora nuevamente hemos regresado a su programa Re Ingeniería Mental, el programa Comerce y Transforma su Vida. Sí, y ahora nosotros con su presencia vamos a invitar especial, que es escritora de origen colombiano, autora del libro, que es escritora. Y ahora, vamos a ir a la misma tiempo, cómo te encuentras. Bien, gracias Israel y aquí la doctora María de los Ángeles y aquí en mi corazón, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo te animo? Es un gusto verlos a todos ustedes, y muchas gracias de verdad por estar nuevamente aquí en este maravilloso programa donde estamos realmente interactuando con un público que lo que está tratando de conocer cada día más y más y conocer temas tan interesantes como los que se ven hace en este programa. Claro que sí, misma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, estamos hablando de la autoestima, y yo estaba viviendo así hermosos libros, y yo digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Me encantan los mismos temas que están ahí, tú. Pero qué, mejor que tú tenés este título, ¿verdad? Claro que sí, para él, mira, la razón con la cual te estoy usando este título, porque pues yo había puesto como un montón de títulos que estaba como pendiente, y yo decía, Dios mío, quiero buscarle algo, y buscarle la información correcta para que me llegue a las personas. Y yo decía, quiero buscarle un título que realmente confíen con lo que tengo dentro del libro, y por qué de esa espiritual. De ese espiritual, porque el libro realmente trata del cuidado de la piel, la belleza de las personas, la belleza integral de todos los que tienen. Este cuerpo es uno de los órganos más adultos y más grandes que tenemos, y en este órgano no se quieran vivir. Y así, ¿cuál es lo que es lo que es? Que la piel cubre la parte espiritual de su cuerpo. Entonces, tienes que amarla, quererla y cuidarla. Muchas personas espiritualmente no se afectan tal y como son, o como ellos, pues han llegado a este mundo, o algunos inconvenientes accidentales que han salido a través de su tiempo de vida. Entonces, no se afectan a sí mismos. Entonces, realmente este libro te enseña cómo quererse más, cómo cuidarte su tiempo, qué se considera uno de los órganos de los más cinco años de nuestra vida. Y entonces, se va enseñando también, cómo acercar más profundamente con el tipo de belleza. Entonces, tienes que trabajarla desde la parte espiritual, desde adentro, hacia afuera. Porque todo lo que tu alma, lo que tu mente, lo que es su falta de autoestima, lo que es su falta de expectación personal, no te permite, tú vas encontrando un tipo de belleza. Y yo me llamaba la atención aquí, en el capítulo europeo, que dice que es la autoestima. Y me llamó mucho la atención, y me dijo que, a ver lo que vamos a comenzar, y a mí, ¿a qué nos puede compartir este capítulo? Bueno, Cristina, una de las cosas que yo he notado a través de tiempo en mi carrera como sociocista, y como maquilladora científica, es que he notado, por ejemplo, muchos jóvenes y muchas mujeres saludos también, porque cuando hay mujeres maduras, cuando están pasando por diferentes etapas de la mina, las hormonas tienen alzimajos, como decimos, traen comidas inflamadas, y hacen cambios muy fuertes en nuestro organismo. Y los jóvenes también, cuando están en una etapa de crecimiento, también tienen cambios muy fuertes en su organismo. Entonces, cuando venían al espejo, y los jóvenes están llenos de asmé, tienen sus caritas lastimadas, tienen su piel completamente cambiada, a lo que cuando eran un feliz, que su piel estaba totalmente tierna y resistente. Entonces, estas personas comienzan a sentir la autoestima tan bajo, tan sensible, que todos los entornos que les van rodeando, los lastiman. Y todo lo que la gente les dice, o tienen su carafea, o no te ves muy bien. Entonces, comienzan a darte cuenta que ni a los mismos hijos te afectan, porque piensan que dependen de lo que otros digan para afectarte en el mundo actual. Y resulta que es todo lo contrario, tienes que afectarte a ti primero para hacer todo lo que te afecten. Lo contrario, es como tú vas a encontrarte siempre con un vacío. Entonces, este capítulo se habla un poco por qué piel y autoestima, se habla un poco sobre esto, porque cuando empiezas a curar tu piel y entonces empieza el capítulo poco a poco a entrar en ustedes como realmente te vas a agregar para que tu piel consiente lo que es mejor y esto te va a subir por tu estima. De pica de tiempo, hagas poco como te lo indican los pasos del vídeo, para que tú vayas teniendo una mejor acción física, externa, pero trabaja primero tu parte interna. Yo mismo como uso en pequeños párrafos, donde realmente si tienes que trabajar tu parte interna, tu parte espiritual. La impresión de tanto tiempo es tu parte interna. Ustedes comentaron sobre eso, ¿y cómo? ¿cómo son los uno y otro? Vamos a ver. Con los dequitradicentes, de tu una baja autoestima, con sus propios sus críntomas, con sus propios suficientes, con el decit� de tu piel, con lo que te vas a hacer en el gozo y el 13. Pero a la piel, con las mismas cosas que te quedas teniendo bien, te hacen sentir más mal. Entonces es como que si tú tienes un defecto o un problema, es decir, como decías las espinitas, las manchas, que la persona no se afecta a sí misma, eso también baja tu autoestima. También es un caso muy interesante cuando comentaste de tu libro, que hubo personas atestéticas y que las tenía dormidas, las manchabas, esas se habían suspendido. Y tú vas a mirar, porque ya, sin embargo, no se razonan, se serían sintiendo mal, se serían sintiendo mal, y se serían sintiendo que no eran bonitas ni estaban perfectas todavía como alguien quería. Y a mí me parece eso muy interesante porque tratar, porque no se sucede solo con el mal. Simplemente cuando te vas con alguna fotografía, o sea, yo digo, no, es que estoy sintiendo mal, es que no vengo bien. Es que ahí, mírate, y te estás proyectando, como que, sí, es que la gente no te siente bien, para estar a la altura de ese instante o de ese momento, y te retrae, o sea, como afecta. Y a la vida, o sea, es como que lo uno con lo otro, y esto es importante, para estar encima, para que eso salga. Entonces, de alguna manera, la vida espiritual, sale desde acá, desde tu interior, y se vuelve con tu piel. Es igualdad de la piel, y es como que mucha gente no se resuelve, ¿no? Sí, sí, es que las personas no, tal vez, no han, no están enfocados al 100%, porque normalmente cuando ellos curiosamente le hago una pregunta a ti. Ah, entonces, ¿cómo quieres hacer esa pregunta a mi parte? Sí, bueno, es importante que tenemos, en 90% las personas, inmediatamente, le dicen el corazón, y respuestas emocionales, pero hay como limpiar un campanque del corazón ya lenguante y que hasta un corazón difícil se puede tener dentro del corazón artificial, se puede tener dentro de nuestro cuerpo, podemos seguir viviendo de una manera totalmente emocional. Yo he dicho, ¿por qué es lo que me decía que la piel se nota más importante? Si me toca definitivamente no pudiéramos vivir. He visto casos muy severos de quemaduras, personas que han dejado de las clientes, los juegos, son muy fuertes. Cuando, si notamos de todo lo que sabemos, en este caso, si entramos a ver a un paciente que ha sido con quemaduras del primero que viene de estos tragos, la tienen totalmente evitada, la tienen inclusive, casi, casi como una incubadora con un trago de reaccionario, la gente que hace con su piel tan cierta y tan delicada, porque la gente no se va a llamar a verlo y muchas veces no se va a permitir de ver. Toda vez en un metro, ya hasta unos kilómetros, se tienen que subir prácticamente de piel a cabeza. Porque si nosotros hay fondos en el aire, no podemos ver. Siempre están cayendo pequeños fragmentos del ambiente, que los ojos malos no nos pueden ver. y si tenemos un medio microsófico, el que va a poder entrar en detalle, que es que se haya en el aire. Cualquiera de esos pequeños fragmentos que hay en el aire, que más prácticamente a dos manos son imposibles de verlos, tocan una piel y pueden inmediatamente infectar la piel. Ahora, si se infectan, podemos salir de todos. Yo creo que en este libro está relacionado a todos, a todas las personas que tienen piel. Ahora, ¿quién le puede aconsejar a los hombres? Ya, vemos muchos hombres que no nos gustan tanto de los hombres. Que, ah, no, yo me voy a poner tema, yo me voy a hacer un facial. Y se trata mucho también del machismo, ¿no? Porque no, 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 yo soy hombre y no me... Y me voy a dejar que me guste. Canta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque siempre la peleo y siempre me estoy apoyando a los caballeros. Le digo, pero no, esto... Yo les hago una pregunta, pero usted, ¿qué considera que es el espacio de su cuerpo? Que no quiere, exactamente, ¿cómo tenemos piel? Y aquí, ¿qué le digo yo aquí? Mujeres, niños, caballeros, señores, ya, millones, jóvenes, de cualquier edad. La piel es una de las dos más osmosas, pero es lo más increíble. Esto es lo más importante de poder utilizar, tanto por eso como por fuera. Quiero llevar tres puntos de cuidado. Primero, ¿cómo se alimentan en el vino? Por cierto, ¿qué hace mucho énfasis sobre la alimentación? Porque tiene muchas vitaminas. Sí. Hay muchas preguntas de comidas naturales y dicen todos los tipos de comidas y qué tipo de vitaminas tienen. Segundo, cuidar su parte espiritual. Porque ya entonces uno sienta, sienta su jugo, le va a ayudar a que su piel se refleje y también produzca más colágeno, que mantenga más joven. Y tercero, se ha ayudado mucho a conocer su piel. ¿Por qué los caballeros deben utilizar el tema? Porque el tema se alisa mucho del mal ambiente. Se protege de muchas cosas. Se ayuda a aumentar lo que se está haciendo falta, que muchas veces no hace falta un poco de aumentación, no hace falta protección, no hace falta tantas cosas que nuestra piel va necesitando. Por cierto, olvídense un poquito de esto, de que yo soy hombre, las mujeres son las que se ponen esas cosas. No señores. Igual, si un hombre de sus altas cumbres, las mujeres están bien. Exactamente, pero también tenemos que dar un crema. Como hombres, ustedes tienen que tener sus cremas, sus bloqueadores conares, la crema de los ojos, la crema del cuello y crema en el cuerpo también. Así que, de verdad, Israel, te lo digo sinceramente, es súper, súper importante. No, claro que sí. Más, para todas aquellas personas como hombres, que están trabajando en confesión, en lo cual es lo que es todo. La gente tiene que cuidarse mucho y se tiene el dolor más pobre. Y, pregunta aquí también, doctora, hablemos del empoderamiento de la piel. Bueno, el empoderamiento tiene que dar mucho también con la tuestima. el empoderamiento. El empoderamiento significa como tomar la piel de tu propia vida. Tener a tomar decisiones, aprender a dirigir los actos, componer a tus deseos, componer a tus decisiones, componer a lo que tú quieres, formar control de tu vida, a nivel individual, para poder actuar sobre ella misma. Pero también hay otro tipo de empoderamiento que es a nivel social, económico, político, o sea, otro, 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 que facilita de esta manera, que va hacia el exterior, y que una vez, una vez, una vez que la conozca es ni como razón. En el empoderamiento de ellos, en la capacidad para asumirnos, nosotros tales de tomar decisiones y poder ejercer sobre nosotros, sobre nuestra persona, pero a la vez, también, poder tomar decisiones hacia el exterior, ya en un aspecto laboral, en un aspecto económico, político, social, poder participar y poder intervenir. Poder estar convencido de que eso es lo que quieres, y eso te lo decides. Es decir, yo tengo el poder de hacer lo que yo decido, de hacer lo que yo quiero, mirar dónde quiero, hasta dónde quiero, cuándo quiero, cuándo quiero, o si hasta aquí yo quiero. Es decir, yo tengo el poder de hacer lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo se puede evitar para poder emprender? Es muy importante, y es conocido en otros casos, de personas que han tenido los sistemas muy bajos, pero ellos, de esas personas que no han partido, es decir, que están agitando muchísimo, muchísimo, asistir a seminarios, talleres, convenciones, y eso es lo que te da fuerza para tu salida delante. Entonces, ahí es donde tú acabas ese poder de salir adelante y dices, yo lo voy a hacer porque yo puedo, entonces te empoderar por la gente que está alrededor. Y yo creo que ahora, como lo señalaste, esto tiene mucho que haber con esto de tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestros valores, de lo que somos, como que reconozcernos con todas nuestras potencialidades, para entonces poder ir más allá. Porque si primeramente no reconocemos a nosotros como seres llenos de valores, de cosas positivas y virtualizables, y de que tenemos la capacidad de hacer, de decidir, pues entonces no podríamos, no podríamos trascender a nivel de novedades del liderazgo o de emprendedoras, puesto que no estás convencido, ni siquiera tú, de disponer capacidades. Por eso es importante una buena autoestima, para poder acceder, para poder rodearte, y después, entonces, poder trascender a esos otros ámbitos. Así es, doctora. Bueno, mis queridos amigos, vamos a un corte comercial. Aquí nos anuncia nuestro técnico. Así es que nos vemos en unos segundos. Aquí nos vemos en unos segundos. Ok, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. En el programa de Inferiativa, 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 y en la forma de Inferiativa. Vamos a contarnos y nos cómo se puede desarrollar una autoestima clave. Que se ha realizado una autoestima clave. Es decir, es algo que es muy importante, es muy saludable a los autostomas ya, pero es que también hay algo que se puede ayudar, que se puede ayudar a los autostomas y a los autostomas, 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 y todos empiezan desde que, en su trámite, en su trámite, en su trámite, y en su trámite, ¿agwim o las autostomas? Pues, yo quiero, y voy a ser en su trámite, en su trámite. Y otra es confiante en sí mismo, porque si no tienes que confiar en sí mismo, Y ya está, ya está, ya está. Y también otra pregunta que es muy importante en el tema de esta publicidad, que es un trabajo de personas como afloma. Es una situación importante, es algo así. Gracias, señora. Mi hija, ¿cuáles son las obras sobre detenimiento y liderazgo que está teniendo la mujer en la tienda? Me encanta esta pregunta y es muy interesante. Cuando tú hiciste un libro con la intención de liderazgo, normalmente iba con la intención enfocada, pero ¿qué es la obra de la limitación y la base espiritual? Una vez, ya soy de tiempo más, en profundidad y dos vídeos, me di cuenta que tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿por qué? Porque cuando tú balanceas tu cuerpo, te afectas a ti misma, internamente te das cuenta de que estás mejorando en el proceso espiritual, para darte cuenta de que ya estás limitada, balanceaste y a sentirte bien contigo misma, comienzas a liberar con los demás, tienes que tener un poco de tranquilidad, del centro espiritual, que tenemos todos, hay una gente de comida, de comida, de comida, todo se hace, en cada parte te das, llevas una realidad que cada parte te das es como algo gigante para ti, como algún cambio que se está entendiendo dentro de ti, y esos cambios la gente los persigue, los persigue, los afecta, los entiende, y las personas con las que te vas a rodear en tu entorno, te van a ver el cambio en ti, y te van a voltar a ti, y todo eso, para haber una integración, todo lo que se actúa, trae cosas muy positivas en el camino de la otra persona, eso da mucho liderazgo. Y creo que también es liderazgo con la familia de la familia, porque ya estando como padres, como el niño de la familia, uno empieza desde el país de edad, y la gente mira, ¿verdad? Eso es lo que acabas de decir, me gusta eso de verdad, esa es poder decir porque un niño tiene 11 años, pero si el niño está yendo a las escuelas, y los padres, tiene la capacidad por qué no como malos padres podrían usar un libro, en vez de comprarle un regalo cualquiera que haces un visitante muchas veces, esto es lo que yo le llamaría un gasto activo, porque cuando tú compras una para 5, 4, 5 niños de distancia, después de no destacar tu creatividad mente, pero cuando yo le dara tu libro, te dice un día, estás en un alante, tú no estás en su cuerpo, va a comenzar a cambiar, este libro te va a ayudar a entender muchas cosas que cómo vas a manejar, y el doctor no está bien, que me va a seguir perdiendo, pero voy a ayudar a que lo digo en un minuto, ¿qué está haciendo en un examen, en un hijo o en un examen, para que comprense, no tiene esta banda calidad en todos los niños? Es muy importante, sí, es muy importante lo que estaba diciendo, pero también hay que sentar, como sea 5 o 10 minutos, a leer por 10 minutos, porque si le damos el libro solamente, no hay nada de cosas, pero solo estas cosas, o sea 15 minutos, uno de los que uno doesn't en todos es que se llegó a la mente, y vamos a ver la mente, entonces, termine, envíen de motivados, hay que pedir que se pongan bien ! Ya está en el tiempo cuando lo dejamos, creemos de una manera en todo lo que ha visto, qué esperas porque querrás que nosmetros, mejoras que lesve que Dios, Es un conjunto de factores familiares, emocionales, sociales, culturales, etc. Es un conjunto de cosas que conforman nuestra racionalidad, nuestro trabajo, nuestras destinas. Yo creo que tenemos un saber desde allá para poder nosotros también influir sobre ellos. Y poder de alguna manera actuar e intentar resolverlos, mejorarlos, controlarlos. En este caso, si son algunas actividades, poder actuar sobre esos aspectos que de alguna manera nos afectaron y contribuyeron a... Hacernos los grupos más unitarios como a nuestros destinos. Entonces es muy, muy importante aceptarnos de sí mismos, amarnos. Aceptarnos con todos nuestros efectos, con todos nuestros estudios, con todos nuestros errores. A valorarnos como seres humanos con nuestras potencialidades. Si tenemos algo, podemos prepararnos. Buscar la manera de crecer, buscar la manera de mejorar. Porque eso nos va a fortalecer mucho. A entender, a aceptar las características que estamos viviendo una situación parecida, o de violencia, o de cualquier tipo de violencia, o de cualquier tipo de violencia. Entonces, nos contribuye al conocimiento. Igual en el libro, también de... En el libro, también de otras cosas interesantes. Porque habla como... Desde la autoestima... Nos podemos nosotros... Reflexamos tanto hacia el exterior. Y como desde ahí, podemos conseguir nuevas... Nuevas convivencias y nuevas formas de acceder a la vida en sus diferentes formas. Porque... Porque una vez que te sientes en vida, una vez que usas la tuya belleza, es que yo no te lo menciono. Pero yo creo que... Te habla de sacar todo lo bueno que hay en ti. Y cuando tú llenas todo eso al interior, eso se ve. Eso... Yo creo que todo está muy relacionado. Autoestima. Empoderamiento. Liderazgo. Entendimiento. Porque es... Es exactamente relacionado, pero a la vez. Uno te viene al otro, al otro, al otro, al otro y al otro. Por eso... Yo creo que... En mi enfocalidad, en esta experiencia, mostramos muchas cosas desde... Desde nuestros ancestros, Desde que estábamos en el vientre. Pero yo creo que... Que mundo ha estado. Mundo ha estado para actuar sobre nuestra persona. Para mejorar... Ya por salud, por prosperidad. Por todo lo bueno que podamos ver. Tenemos que sanar. Y tenemos que... Favorecer cambios. Y... Ahora que yo estoy diciendo los libros... Que no nos había habido... Que yo me incorporé recién del interés. Pero realmente no se puede. Y sigan la camisa mucho. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno que... Que tienen los libros. Y que... Ajá. El domingo. Es la conferencia en poder a su vida. Ok. Nosotros vamos a estar el domingo... Compartiendo esta conferencia... En poder a su vida. Así es que... No pasen... La conferencia va a ser a las doce de... En el otro día. Ok. Bueno, que... Bueno, que... El domingo que vamos a estar... En el otro día... Están 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 en el otro día... Pero... No esperen hasta este día... Mejor. Por ejemplo... Por el mismo... Por el mismo... Por el mismo... Sí. Claro... Gracias Ana. Mira, qué interesante... Pues mire... Yo tengo tres maneras... Y hay muchas... De todas maneras... Pero... La primera... Que yo siempre... Pues... Hago... Más de énfasis... Para que las personas... No se tengan partidas... Pueden conseguirlo... Por la Publishing Corporation... De Alejandro C.A.G.B. Siempre va a estar disponible ahí... Si no... Están a la disponibilidad... De aportarles... Y de contenidos de libro... También... Tengo mi número personal... Que es... MiFascos... 1917... 753... 33... 70... O... También... Nos pueden utilizar... Si no... Conectarse conmigo... Por medio de mi email... Que es... MiFascos... 2017... Arroba... Y... MiFascos... Tienen toda la información... Por cualquiera... De estos tres medios... Estamos completamente... A la disposición... Para apoyarnos... A todos... Efectivamente... En... Si... Un abrazo... Es un libro... En... 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 Facebook... Sí... Y... A ver... En... Es un libro... MiFascos... miembro... Y... Cuando... Todas las redes sociales... Ay... Así es que... No nos podemos responder... No, no, no! Estabamos allí... Este... Para todos... Y... También... Bueno, las prácticas de los programistas simbátricas. Ah, pues es el siguiente diálogo de Israel. Tenemos una invitada que viene de Miami, conozco sobre reingeniería amistad. Esperamos que este día también, esperamos tener ya a nuestro compañero Alejandro, que está muy conocido en este tema, y tener aquí a dos personas, pues, con mucho para compartirlo. Creo que va a estar muy interesante el siguiente miércoles, porque esta persona que viene es una psicóloga, y ya maneja ya muchos de estos temas, y yo creo que va a estar muy bien el siguiente miércoles. Es precisamente reingeniería mental, que es el tema que nos tiene acá en muchas conversaciones acerca de nuestras redes sociales. Entonces, nos esperamos que el siguiente miércoles va a estar muy bien. En este momento, en esta reunión, en esta reunión, tenemos a nuestros invitados especiales, y ahora sí nos van a compartir, pues, en esta oportunidad, todo lo que está en esta reunión, en esta reunión. Buenas tardes, y les tenemos ofreza para el día miércoles. Así es que, no se les olvide conectarse aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos invitaron, les mandamos saludos, les mandamos muchas bendiciones, y estamos contentos de que nos estén siguiendo. Sí, claro que sí. Sabemos que no siempre es posible conectarse en el momento y ahora, pero bueno, ¿qué puede conseguir? El dinero sigue ahí, tanto en Twitter como en Facebook, en las diferentes páginas. Bueno, hay oportunidad. Sabemos que el tiempo no es suficiente, sabemos que hay muchísimo que compartir respecto a estos temas, pero la idea no es grande terapia, pero la idea es acercarnos un poquito a las temáticas, motivarnos, para que de esta manera, tiramos los discípulos un instante para quien, desde su propio ámbito, o acercarse a los libros que estamos compartiendo, porque hay impresiones de las acciones y todas estas temáticas. Muchas gracias, doctora, por compartir aquí con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, Ana, por tomar el tiempo de estar aquí compartiendo, con nosotros también. Al contrario, soy el doctor Dani, para el suyo hacer conversión con ustedes. Misma, muchísimas gracias. Sabemos que viene de lejos y estar aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes aquí los presentes, y también a la audiencia que nos sintoniza, que se encuentra interesados en este maravilloso programa, y también cuando anuncian nuestra presencia en el programa también interesados que podemos disfrutar. Aquí con mi compañera Dana, y vamos a compartir los clientes y seguirlos sobre su libro, sobre el mío. Y ahora, pues, en la Feria Internacional del Hijo, van a tener muchas más oportunidades de conocer muchos temas a propósito, de llevarse su hijo, pero no estaré, como dijo Dana, hasta la fecha de este momento, aquí era uno desde allá. Sí. Para este día, van a tomarse una foto con las pastoras, su fotógrafo, así es que no se lo pueden perder. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando, nos están mirando, sabemos que muchas personas también escriben, tienen sus escritos ahí abrazados. ¿Eh? Nosotros aquí les podemos ayudar, que no hay que ver cinco libros que ustedes los tengan plasmados aquí en un libro. ¿Eh? Que puedan compartir con las demás personas. Aquí en el historial, Alejandro Pérez, que está dispuesta a apoyarnos a cumplir este sueño. Porque es un sueño que tú tienes de allá abrazado, y que no lo has podido sacar. Y ya porque, no han tenido los metos, no han tenido la oportunidad, de, que se den un, tan de su obra. Así es que, contacta.